Gracias señor Presidente. Quiero en esta tarde, señor Presidente, hacer un reconocimiento a la Comisión Accidental nombrada por la Mesa Directiva para tratar el tema de la negociación entre los pequeños propietarios de Cobus y de Cobus y la Administración Digital. Esta Comisión Accidental, señor Presidente, estuvo conformada por los concejales Enel Rojas el doctor Julio César Acosta, el doctor Juan Carlos Flores y el doctor Antonio Sanguino. Y pues, por supuesto, quien les sabe. Pero también debo hacer un reconocimiento a dos concejales que sin estar en la Comisión participaron activamente en este proceso. Ellos son el doctor Manuel Sardiento y el doctor Andrés Foreros. Y quiero destacar, señor Presidente, que gracias a los buenos oficios de esta Comisión Accidental del Consejo de Bogotá, es que hoy los pequeños propietarios de Cobus y Egobus, a pesar de que no ha sido la mejor negociación, llegaron a un acuerdo con el gobierno distrital. Importante recordar, señor Presidente, que fue en un debate de control político adelantado en esta corporación que varios concejales pedimos de conformar a esta Comisión para hacer el papel de facilitadores y mediadores en este tema. Presentamos como Comisión Accidental una propuesta que hoy vemos en sus buenos términos fueron acogidas las mayorías de las propuestas. Por eso, señor Presidente, quiero agradecerle a estos concejales y pues también celebrar que por fin se haya terminado con este capítulo de Cobus y Egobus en la negociación que ellos aceptaron. Muchas gracias, señor Presidente.